Hoy toca probar una nueva promoción de Cars Junior. Hey, ¿quiénes? Yo soy Jigsaw15001 y soy bienvenidos a un nuevo video, bro. Bueno, amigos, como pueden ver en el título, hoy vamos a probar una nueva promoción de aquí del Cars Junior. No recuerdo muy bien cómo se llama, pero pues ahorita vamos a ver. Pero primero voy a entrar aquí al Office Max a buscar estampitas para mi álbum del Mundial de Qatar. Que ya llevo un poquito más de la mitad. Bueno, la mitad yo creo, la mitad. No encuentro estampitas en ningún lado. Ayer fui a varios ojos, nada. Fui Liverpool, nada. Sambors, nada. Fui a un Office Max, nada. Pero siento que no es Office Max, sí puede haber porque casi nadie viene a este Office Max, así que esperemos. Sí, sí, no vamos a tener que esperarnos hasta lunes porque en Sambors ya me dijeron que para el lunes creo que iba a haber. Así que deseanme suerte de que se haga porque la neta, ya lo empecé, lo quiero llenar el pinche de aluno, no lo quiero dejar a medias. En mi infancia nunca puedo llenar uno y no puede ser que ahorita no puedo llenarlo, así que vamos, rápido. Pues valió mal el resto, no hay, se acabó. No venden nada de este Office Max, pero pues los paquitos se están vendiendo. Pero pues bueno, vamos para la burger. Lo malo es que pregunto, Reza, de que ¿cuándo van a tener más? Y me dicen, no sabemos. Íbamos días esperando y no sabemos nada. Y yo, esto apenas va empezando. En un ratito se hace un pinche de filón en este carro y yo no, Reza. Literal, nomás entré a la Office Max y ya llegaron como cuatro carros. Pero pues ni pedo, vende mucho de Carlitos. Esperemos si tengan la promoción porque el otro día la quise comprar y estaba grabando, de hecho. Y no la tenía, no sé, la decía agotado. Dije, ah, para que esté agotado, está bateando, entonces está buena. Esperemos si sí y pues ahorita les damos el review. Ok, en los toques, Reza, es la Memphis BBQ, se llama la hamburguesona. Vamos a pedirla. Ok, recién me he visto mi hamburguesita, mira. El NFL Bro. Ahorita en la casa les enseño todo lo que trae para mí la pide, hasta aderezos. Ahí nomás. Ya estamos aquí en la casa, Reza. Esto va a sacar a Memphis Burger BBQ. Angus. Memphis, ahí estoy, mira. Doble, eh, la pido, doble, para darle machín, para que vean que estoy trago de mamalón. No mamás, ahí está la Memphis, mira. La Memphis, pues, ¿qué tal hay? Tiras de cebolla, según esto, no las veo por ningún lado. Ahí están, tiras de cebolla y cogentes y carne de cebra, aquí abajo también. Suena raro. Pero pues bueno, vamos a probarla. Pidí Ranch. Yo tenía el reto sin ir a Kerr Jr. Vamos a echar un poquito de ranch. Sabrosa, chiclosa. Escandalosa. Y toda buena, güey. Agárale. Fuera de broma, Reza, sí está muy buena. No sé si es porque tengo un chingo de hambre o hace mucho no voy a Kerr Jr., pero la Memphis, aprobada. Cinco estrellitas, ya. Recomendada. Para mí, el precio lo vale. Me costó $177 pesos mexicanos. Aquí se los pongo en dólares. Pero la venta, si vale la pena, güey. Ya le puse las papitas porque no las he avisado. Te faltó hacer tu combinación de ponerle papitas. Ya le pongo ese canal, mira. Les quiero recomendar mi fanpage, amigos. Me acabo de hacer una nueva fanpage. La otra, pues, ya no puedo entrar porque me bloqueó mi febrero personal. No sé por qué. Sigo averiguando por qué. Pero apoye a esa nueva fanpage. Ahí la gente está apoyando chido. Muchas gracias. Ten que ver más. Estoy subiendo videotos también por ahí. Otro contenido. Y, pues, allá los veo. ¿Lo diste like? Te espero. Vea ahí. Falu. Comenta. Ahí estamos. Ay, Mayfield, como te quiero. Cariño le dicen en el blanco, güey. En el blanco. Mientras nos acabamos el último pasito de hamburguesa, a menos que recomendar una canción, amiguitos, de mi primo, El Little. Ahí le doy un link en la descripción. Y también aquí, pues, lo dejo en la pantalla para que vayan a YouTube. Es mi canal secundario porque mucha gente me pregunta, ¿Qué pasa con tu canal secundario? El Jigsaw, el de Jigsaw, que es B. Lo creamos ahora para música. Vamos a estar subiendo videos musicales. Es otro proyecto que traigo. Y, pues, próximamente se viene el video oficial de esa rola. Vayan escuchando el lyrics y todo ese pedo para que se vayan aprendiendo. Porque cuando sale el video oficial, va a estar de rechupete. Ahí vayan y chéquenlo. Y, pues, ahí estamos. Última monedilla, Rosa, ayúdame. Gracias. I finished. Qué deliciosa la disfruten mucho, eh. Pero bueno, amigos, ya probamos la promoción de Memphis. Barbecue. Muy buena. Recomendable. Cinco estrellas. Vale la pena. La neta, hace mucho no me comí una hamburguesa tan a gusto y tan deliciosa. Parece que me vendía Cariño, pero ya saben que no. Nunca me vendió Cariño, solo que lo hacen bien. Perdón. A veces, no. A veces también la caja. Mira, Rosa, aquí tengo mi álbum. Ahí va el álbumzón. Dos, tres. No, sí me falta todavía mucho. Ahora, vamos a enseñarles México. ¡La tengo a Messi, bro! Ya casi lleno México también. Ahí va la cosita. Demos al Chucky Lotzano. Y también ya tenemos al... ¡Sí! Compré lo humilde, lo humilde, eh. Lo humilde. Pero bueno, espero la próxima semana ya poder llenarlo. Así que dejen su like y su bendición para que encuentre paquetitos del mundial. Hasta aquí el video del día de hoy, amigos. Espero les haya gustado. Dejen su like. Suscríbanse. Y pues, ahí estamos al pendiente, viejón. Ahí lo agachamos. Y pues, tengo pensado hacer más vlogs así con el... Este video lo grabé con el C, la neta, que es lo que está grabando chido. A ver si les traigo más vlogs de mi vida. Así que... Coméntame ahí abajito. ¡Bye, bye!